En pocos días, se cerrará la convocatoria que está ofreciendo la Secretaría de Defensa Nacional para los cursos de formación de oficiales a nivel licenciatura. Todavía tienen tiempo que concluya hasta el 23 de febrero de este año la recepción o validación de documentos. Gozar de buena salud, no tener antecedentes penales, cumplir la mayoría de edad y ser mexicano por nacimiento son los principales requisitos para ingresar a cualquiera de los 11 planteles militares. La Escuela Militar de Mantenimiento tiene especialistas de mantenimiento de fuerza aérea o asesoramiento de material aéreo, de armamento aéreo y en electrónica de visión. También está la de fuerza aérea, controladores de vuelo y meteorología, así como la Escuela de Visión. Se están ofertando licenciaturas a nivel administración, enfermería, medicina, odontología, oficiales de sanidad e ingeniería en sus diferentes ramas. Entre 150 y 200 aspirantes acuden semanalmente al módulo de información ubicado al interior del campo militar en la Colonia Bienestar Social y esperan que hayan más jóvenes interesados en ingresar al sistema educativo militar. Que se animen, que México necesita de gente comprometida, que tenga vocación de servir a México y pues los que están ya en el proceso, que no se desanimen, que sigan adelante y éxito para todos. Para mayores informes pueden ingresar a la página www.gov.mx-sedena o llamar al teléfono 961-1212-120 Con imágenes de Christopher Canter Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo